Señores, buenas noches en nombre de la Reserva Ecológica El Guanal. Bienvenidos y bienvenida a este espacio de luz, a este oasis en toda la línea noroeste, la Reserva Ecológica del Guanal. Gracias, señores del alma, por estar aquí acompañándonos en esta noche. Pido un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Gracias! La grandeza no se mide por dinero, hay algo más, hay algo más. Lo que vale esta persona, que el campesino es persona. Y el campesino es persona. El nombre del campo es mi hermano, el nombre del campo es mi hermano. Salte del campo, hay en mis venas, y sin el campo no puedo vivir. Salte del campo, hay en mis venas, y sin el campo no puedo vivir. Y sin el campo no puedo vivir. ¡Que vivan los campesinos! Bueno, señores, los jóvenes expresándose y real y efectivamente en esta segunda versión de la velada campesina de la Reserva Ecológica El Guanal Santiago Rodríguez, República Dominicana. Y en esta noche vamos a tener una verdadera muestra de lo que es la cultura popular de la República Dominicana. Vamos a poder escuchar, presenciar cantos de hacha, décima en amor, décima en porfía. Vamos a escuchar también diferentes expresiones, vamos a poder presenciar como danzas folclóricas, pero también danzas emblemáticas de esta zona. Y con nosotros tenemos una participación especial que viene desde La Habana a Cuba. Nos referimos al elenco artístico del programa Palmas y Cañas de la Televisión Cubana, con Emiliano Sardiñas a la cabeza. Hay una expresión importante en el campo, en toda la República Dominicana y en toda esta zona. Nos referimos a las tonadas de los cantos de hacha. Los cantos de hacha es una actividad celebrada en todas las comunidades y campos de nuestro país. Esto regularmente se emplea para la tumba de un árbol, precisamente, pero para que el trabajo tenga menos condiciones forzosas. Los cantos se mezclan en esta actividad. Esto es una herencia totalmente de la cultura africana en la República Dominicana, pero con elementos de la cultura hispánica en esas tonadas. Hay una voz prima y los demás les responden. Es una condición también de las actividades africanas dentro del folclor de la República Dominicana. El solo y el coro, precisamente, el canto de hacha, se colocan en pareja de dos, de cuatro, de seis, de ocho. Hay un grupo de aquí, de la comunidad del Guanal y de otras comunidades, que van a hacer una pequeña demostración de cómo se realiza esta faena del canto de la hacha. Se colocan los hacheros en cada punto caldinar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. Los del norte, pues, tienen la condición de siempre iniciar. ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Tú ahora! ¡Faitín! ¡Mételo! 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 Señores, ¿y dónde está el aplauso? Para esa junta, ese convite, nosotros ahora con el aplauso de ustedes vamos a prepararnos para recibir otra expresión y otra agrupación de esta comunidad, el Guanal Santiago Rodríguez, una agrupación danzaria. Este grupo pertenece a esta comunidad. Quiero que recibamos al ballet folclórico El Guanal con el aplauso de ustedes. El Guanal Santiago. 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 que quiere borrar las identidades locales, esto es una respuesta de que los jóvenes están integrados, de que los jóvenes también defienden la cultura popular dominicana. Quiero también ahora destacar la presencia de muchas delegaciones que están con nosotros en esta segunda versión. Desde Barahona tenemos delegaciones aquí, desde Santo Domingo, de La Vega, de Bonao, de Lajabón, Montecristi, Valverde Mao, San Cristóbal, oye, Santiago, Arrabacoa, Santiago Rodríguez, Moca, eso es, toda la campaña de solidaridad con Cuba. Música 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 Bueno, con el sincretismo religioso vamos a despedir al ballet folclórico El Guanal, dirigido por Januel Gómez. ¡Aplauso! Ogum Balenjo, que es el patrón Santiago en la religiosidad popular con su padrino Ogum Balenjo. Voy a llamar a una persona que al mediodía llega aquí al Guanal y se entera desde esa provincia lejana del sur de nuestro país. Se entera por medio de los medios de comunicación de que aquí va a estar Emiliano Sardinas y el huateque cubano y otras expresiones. Y desde Barahona llegó hoy a las 12 del día el profesor Oscar Moreta, que también es decimero, que está con nosotros desde Barahona. No soy hombre chafalmero que le guste hablar mentira. En 90 años de vida nadie me ha dicho embustero. Soy el hombre más sincero que madre alguna parido. El único vicio mío son las benditas mujeres y complacer mis placeres con el cachimbo encendido. Siempre tengo buen tabaco, el mejor de toda la zona, y una mujer rechonchona con más grasa que un barraco. Pero yo así viejo y flaco, toco rombos y encogido, me siento con tanto brío que fumo de noche y día. Y mi mujer complacía con el cachimbo encendido. A mi mujer desperté para darle mi tabaco, jalé de abajo del sobaco donde los suelos escondé, me preparé un pachuché, dejé el cachimbo escondido, y al otro día escalofrío. Créanme que esto no es arana. Desperté por la mañana con el cachimbo encendido. Tengo otra por donde bimbo, del otro lado de la jarda, que hasta se ha quemado la farda fumando de mi cachimbo. Y yo me quedo en el limbo por la suerte que he tenido. Nunca nada me ha pedido. Ella me quiere por algo, y es que siempre dentro y salgo con el cachimbo encendido. Porque a una mujer ajena la convidaba a fumar, me di en una pescosa que a mí mismo me dio pena. Se me fue media docena de dientes en ese lío. La suerte a un compadre mío que me dio un baño de sal y me trajo al hospital con el cachimbo encendido. Un día se nos andó jodinos a bañar para el charco, y entre Ñingo, Nengo y Manco me jondean con ropa y todo. La gente que me invitó me dejó solo en el río, al ver, créanme Dios mío, que yo estaba allá en el fondo, quitado de bulla y orondo con el cachimbo encendido. De Zainaguala, Guinea, de Caletón, Agachito, y de allá hasta Dan Zapito, soy el chivo que más mea. Y al contrincante que crea que me pueda haber vencido, le tengo un hijo grandío a quien mis secretos di, para cuando muera seguir con el cachimbo encendido. Gracias. Y hablando de provincia del sur, un poquito más cerca de Barahona, hay un artista, un creador, un poeta, un decimero, conocido en la República Dominicana, pero también conocido en playas extranjeras. Vamos a llamar a este escenario grande, de esta segunda velada campesina, el guanal Santiago Rodríguez, desde San Cristóbal, que también nos acompaña con su familia, al poeta Simeón Familia. Cuando baje la comida, voy a comprar un saco de arropa, yo cómérmelo todo en menos de cuatro días. Llegaré a la pulpería y compraré bacalao, para cómérmelo ligado con dos o tres cebollitas y un poco de yuca negrita de la que hay en el círculo. Si en plátano compraré, para cómérmelo todo frito, y luego re usar con chito, con mucho pitizalé, luego me estacionaré rebosante de alegría, y así que me vaya el día, me comeré un cuerpo asado y tendré un chivo guardado cuando baje la comida. Encillaré mi caballo temprano en la madrugada, para proponerme llegar a donde tengo tanto gallo. Como tengo tanto gallo, lo haré con la hora fría, y en aquella travesía al mercado llegaré, y de todo compraré cuando baje la comida. Compraré una neverita para beberme mi agua fría. Como hay tanta energía, la tendré siempre llenita. Y a mi novia, tan bonita, le mandaré una poesía de la que papá decía en serenata, a mamá, pero todo eso será cuando baje la comida. Quiero, permítanme decirle, que vengo desde Sainaguá, una sección de la comunidad de San Cristóbal, vine a compartir con ese gran amigo Emiliano Sardiña, con quien he tenido la oportunidad de compartir en el cornito, en las dunas en Cuba, que se me parece mucho a esta localidad. Nada, aquí estoy, para decirle que mis versos son alegría, canción, dolor y esperanzas. De ellos no se hacen semblanzas cuando hacen antología. Puedo cantar a porfía como buen dominicano, y con el punto cubano sin ser meso puedo estar, y soy capaz de cantar el punto venezolano. Pues tengo de Venezuela la gracia del galerón, de Cuba me sobra son, de Borinquen su espinela. Tengo de España, mi abuela, un verso que aquí llegó, del indio que se extinguió, tengo su delicadeza, de papá y mamá tristeza, y de África, su bongo. Quiero volar desde el suelo a lo más alto de un monte, y ver desde el horizonte cómo se divide el cielo, observando en este vuelo el arco que el sol describe, mirar cómo el pueblo vive en su afán por progresar, por lo que quiero expresar, viva por siempre el Caribe. En tono de hombre sincero y todo mi corazón, quisiera bailar un son como un humilde viajero, y venderle al mundo entero mi merengue que me inscribe, como país que recibe mucho cariño cubano, y hoy digo en tono de hermano, viva por siempre el Caribe. Pecas frutas del caney pregonaba un santiaguero, y en Quisqueya un vendutero vende naranja y mamey, y arreando Pedro Subuey en su canto se percibe, que la historia aquí se escribe con el futuro en la mano, porque soy dominicano, viva por siempre el Caribe. Mujeres, caña, melao, esperanza, sol candente, orgullo de un continente, color de café colao, de lo que sea disfrazado mi pueblo se desinhibe, y por nada se cohibe danzando en un carnaval. ¡Que viva este festival! ¡Viva por siempre el Caribe! Una flauta caribeña, un tres, un bongo, un laud, me reflejan la inquietud de quien cantando se empeña, de este folclor que se exhibe con valor, y sin proclive en este mundo antillano, ¡Que viva el punto cubano! ¡Viva por siempre el Caribe! Muchas gracias. Ahora voy a llamar a otra artista de Santiago Rodríguez, de este espacio geográfico. Ella toca un instrumento muy conocido en la República Dominicana, un instrumento que desplazó los de cuerda, que eran los acordes melódicos del merengue antiguo, el tres, el triplecito, la guitarra. Este instrumento llegó a suelo dominicano por el puerto de Puerto Plata, en el año de 1875. Este diatónico y aerófono instrumento, llega a través de uno comerciante de Santiago Los Caballeros, llamado Joaquín Ibernabé Morales. De inmediato, este instrumento desplaza la cuerda, y penetra en el gusto popular. De ahí se destacan muchos acordeonistas, como Nico Lora, Joaquín Lora, Toño Abreu, entre otros, y la primera mujer en tocar acordeón en la República Dominicana, con una agrupación, que la fue Doña Monguita Peralta, de aquí de la línea noroeste, quien grabara y tocara muchos merengues típicos. Uno de ellos conocido como el Cuyui, un merengue de la frontera dominico-haitiana, por Dajabón. Voy a llamar con ustedes a una joven prodigio del acordeón. Voy a llamar a Kenia Jumeyes, ¡Con nosotros! ¡Aplausos! 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 San Antonio divino y santo, juega por los pecadores, porque San Antonio es, porque San Antonio es el rey de todas las flores. Antonio divino y santo, juega por tu santidad Para que el dominicano, para que el dominicano pueda conseguir la paz De San Antonio, aquí mando yo De San Antonio, aquí mando yo Soy el patrón de Guaraguano Soy el patrón de Guaraguano De San Antonio, de San Antonio De San Antonio, de San Antonio Después de la misa, viene la novena Este merengue fue compuesto en el año de 1912 Para las fiestas patronales de San Antonio En Monción Aquí precisamente, en toda esta zona Por el célebre padre del merengue típico dominicano Don Nico Lora Nico Lora duró 113 años Tocándole a este pueblo dominicano Y en ese año, pues, este merengue cumple un centenario De haber sido compuesto por este legendario compositor y músico dominicano Ustedes saben que estamos en tiempo de Navidad Entonces, de parte mía, yo les tengo un pequeño detalle Para que lo disfruten A ver si les gusta 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 Vamos a despedir a esta joven Genia Tumeyes Que sigue la tradición De ese instrumento aerófono Llegado desde Alemania Y popularizado en la República Dominicana Con el cual se acompaña Con el cual se acompaña merengue, pambiche, carabiné, mangulina, zarambo, zapateo, yuca y muchísimos otros ritmos dominicanos Y hablando del ritmo dominicano Vamos a presentarle un baile muy característico de toda esta zona de Santiago Rodríguez Específicamente Específicamente en el guanal, arroyo blanco y otras comunidades cercanas Es una danza muy emblemática Es una danza muy emblemática y característica que está casi en desuso Esta danza se hacía regularmente en noches de vela, en noches campesinas Y aquí tenemos una muestra del baile o el juego de la yuca Versión Santiago Rodríguez Porque hay una versión en Jarabacoa La cual lo bailan en pareja describiendo un 4 o un 8 Allá podemos encontrar en la comunidad del Dajao Y otras comunidades para patronales del Carmen Que se celebra esta danza característica del baile de la yuca Voy a llamar por aquí a un protagonista de esta velada campesina y de esta reserva Señores, yo quiero que ustedes le den el mayor de los aplausos Porque este es el verdadero protagonista de esta ejecutoria Y de todas estas parapenarias que tenemos esta noche Ruperto con nosotros Ruperto Vaga, que suba por aquí Este es un baile La cual se utilizan dos para O dos palos Los mismos van ejecutando La acción de la pantomima del movimiento Y el bailador Pues en los diferentes palos Va ejecutando la acción Vamos, uno, dos, tres Vamos guayando la yuca 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 Y el aplauso que está por el baile de la yuca De Santiago Rodríguez Se lo decía Esta velada es para rescatar Y revalorizar todas esas expresiones Que ya se creen que están perdidas Pero no es cierto Aquí en esta velada campesina Se están mostrando esta diversidad Esta pluralidad De imaginación y creatividad Que tiene el pueblo dominicano Que tiene la línea noroeste Que tiene Santiago Rodríguez Hay que agradecer A todos los miembros de la prensa En especial de Santiago Rodríguez A los medios televisivos Radiales y escritos Que han contribuido la difusión De este evento campesino La prensa de Santiago Rodríguez presente Aplausos con ustedes Juan José Raimundo Señores Que apoyo tan reiterado Y agradecer a los medios de Santiago Los Caballeros Agradecer al periodista Félix Jacinto Bretón Que está con nosotros aquí también Que de Santiago Agradecer al periodista Uchi Lora El cual ha dado un soporte importante Para que esto sea una realidad En los medios de comunicación Y hablando De provincias Hay que mencionar La delegación De San Francisco de Macorí Que se encuentra con nosotros también De Salcedo Del Agua Jorge Ferreira Desde Valverde Con nosotros aquí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! 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 Esa pieza es titulada La Bella Cubana. Es un danzón reconocido quien ha escuchado la orquesta de María Romeo de Cuba y de Valverito Díez. Han podido escuchar y disfrutar de esta pieza emblemática de los danzones cubanos. Quiero el aplauso para Jorge Ferreira desde Valverde Mao. Y hablando de comunicadores, lo cual han prestado una gran hoja de servicio en el país, pero que han contribuido con que esto también sea una realidad a nivel nacional con su empeño, con su difusión. Quiero que ustedes le den un fuerte aplauso a ese gran locutor, a ese gran comunicador del país, de esta comunidad del guanal Santiago Rodríguez, Néstor Esteve con nosotros. ¡Ah! Un soporte importante. ¡Ah! Quiero agradecer también a un cubano radicado en Santiago. Somos santiagueros de Cuba y Santiago los Caballeros. Él es de los dos Santiago, que también hizo posible el contacto para que esta noche podamos disfrutar del elenco artístico del programa Palmas y Cañas y a ese gran repentista cubano como es Emiliano Sardiñas. Quiero también destacar la presencia de Andrés Calda, director teatral de CIDE, que está con nosotros ahí también. El guanal, comunidad perteneciente a la provincia de Santiago Rodríguez. Este pueblo está a 649 metros de altitud. Su población es aproximadamente de 9.094 habitantes. Ese es el guanal desde Santiago Rodríguez para el mundo. ¡Aplausos! 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 Cuando el sol se ha puesto desnudo entre los bellos palmeros americanos, tú te inviertes en tu sombra, con guira, acordeón, tambor y guitarra. ¡Aplausos! 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 de nuestras Antillas, de nuestro Caribe, con ese híbrido, con esa mezcla de español, de taíno, de africano, aquí con este mulataje que predomina en todo el Caribe, aquí estamos proyectando lo nuestro, proyectando la cultura del campo en el guanal Santiago Rodríguez. Hay un municipio de la provincia que también tiene su participación especial, esta comunidad es una de las más pujantes de esta provincia, desde allá viene una junta campesina, Eudaldo Hiciano es el protagonista, pero allá los campesinos se reúnen para las juntas, para los convites, precisamente en esta velada vamos a recibir la junta campesina desde los almácigos. ¿En qué consiste la junta campesina? Ahora consiste en un convite, en un respetismo de la poesía, improvisando a González, un solista canta y el coro responde, pero es una improvisación, y le cantan a la cotidianidad, le van a cantar a todos, incluso hasta la visita de los cubanos. Bueno, sí, sí, señor, y aquí está la junta campesina que dice de esta manera. ¡Gracias! 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 Como va que eres abraca, que eres así que es un becerón, como va que eres el perro, que le peguen de camón, como va que eres el suelto, que eres ron, para que el otro, Es igual que eres el perro, que eres el perro, que eres el perro, que eres el perro. y y las mujeres tienen toda la manera es que el guarapo es la cantera las mujeres son como la paloma llego de la punta, comen en la cola llego de la cola llego de los homens, caracas y no comen las mujeres tienen una buena idea que los hombres las putas, ellas se menean y los hombres no comen, y los hombres no comen y los hombres no comen, y los hombres no comen donde les igual nadie, los mujeres no cantan y 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 Bueno, Mongo, vamos a recibir los decimeros del guanal Santiago Rodríguez en esta velada campesina. Con aplausos de ustedes. Bueno, Mongo, vamos a recibir los decimeros del guanal Santiago. Vamos a recibir los decimeros del guanal Santiago. Y al amanecer, que he venido de la Habana. Y al amanecer, que está bien con la mañana. Y al amanecer, que mele las florecitas. Y al amanecer, que esa flor no se va a quitar. Y al amanecer, que le deje de marchese. Y al amanecer, los ojitos en yesito, y al amanecer, con la mujer que yo trato, y me encuentro algún deber, 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 Vaya a tu lugar y no vuelvas, ya lo amanece, yo hago mentira afuera, ya lo amanece, mi amor no tiene religia, ya lo amanece, mi amor no se mortifica, ya lo amanece, mi amor no tiene religia, ya lo amanece, mi amor no tiene religia, ya lo amanece, esta fue la ultima vista, ya lo amanece, me mandaste a coita y flore, ya lo amanece, yo la coite de batata, ya lo amanece, tu dices que no me quieres, ya lo amanece, mi tapo y mi que te aplasta. Tu dices que no me quieres, mi tapo y mi que te aplasta, ya lo amanece, yo la coite de batata, ya lo amanece, yo la coite de batata, ya lo amanece, mi amor no tiene religia, mi amor no tiene religia, ya lo amanece, el hombre no tiene religia, ya lo amanece, mi amor no tiene religia, ya lo amanece, mi amor no tiene religia, ya lo amanece, ¡A la amanece! ¡A la amanece! ¡A la amanece! ¡Muchacha botón de rosa! ¡Ya la amanece! ¡Soy primera vez pedido! ¡Ya la amanece! ¡Este parece una diosa! ¡Ya la amanece! ¡No hay más de flores cubiertas! ¡Ya la amanece! ¡No hay más que yo no acierta! ¡Ya la amanece! ¡Ya nascido para mí! ¡Me de culpa ese hoján! ¡Ya la amanece! ¡No ja la amanece! ¡No hay más que yo! ¡Irán van a cortar por él! ¡Yo la amanece! ¡No hay más pauna alabancar! ¡Ya la amanece! ¡Y aunque vea que me derrumbe! ¡Ya la amanece! Porque ya no sé que va a ensayar Ya amanece Y que me voy a que me dejo Ya amanece Porque ya no sé que va a ensayar Ya amanece No me digas yo Ya amanece Yo dejo mi lugar Ya amanece Y me dices Ya amanece No para no Ya amanece No para mi hombre no habrá Ya amanece Que de una vez yo lloro Ya amanece Ven traer el oro Ya amanece Que me van a regalar Ya amanece Mi piña te mata Ya amanece Que te quiero y te adoro Ya amanece Mi piña te mata Ya amanece Que te quiero y te adoro Ya amanece ¿Dónde sería que ese padre? Ya amanece Que me encuentro esa medicina Ya amanece Que me voy a rezar niña Ya amanece Que me entrele su madre Ya amanece Unista y tan amable Ya amanece Que me venga por ella muere Ya amanece Que me pareces que pierden Ya amanece Que me adoro mi choc de victoria Ya amanec Que me arroja de que estuve Ya amanece Que la misma prisa me tiene Ya amanece Bueno señores, vamos a despedir al grupo de decideros del Guadal Santiago Rodríguez, que bueno, que se sienta el aplauso Décimas de amor, décimas en porfía, una expresión del folclore oral tangible de la República Dominicana Eso es, las décimas, también conocidas como mediaturas, también conocidas como palomas Empleadas también en los cantos de recogida de café, de cacao Eso es, esas expresiones tan importantes del folclore oral de la República Dominicana Los palos o atabales representan la expresión predominante en la religiosidad popular dominicana Los palos son conocidos también como atabales, quijombo, huambese, entre otros nombres Depende de la región del país Los palos o atabales fue también un ritmo llamado por el maestro, el folclorista dominicano Radica Lizardo, como la danza más difundida a nivel nacional Los palos o atabales, de acuerdo al país, de acuerdo a la región Se tocan en diferentes tonalidades y se ejecutan también en la danza diferente Al frente está el palo mayor, que es el palo ejecutante primo, donde va la voz prima también Tenemos el palo mediano o repondón, que le responde al palo mayor Y tenemos la chivita o el alcahuete, que lleva un toque fijo Y tenemos la guira, que es otro de los instrumentos idiófonos de la República Dominicana Los palos o atabales se entonan para veladas mágico-religiosas Para veladas campesinas, fiestas patronales Pero también en este evento Música Mucha calena, puesta de broma Ella tomaba, puesta de broma Ella tomaba, puesta de broma Jala a la hora, jala a la dos Si no la jala, bajalo yo Yo no sabía que tú bailabas Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo lo invitaba, por eso yo lo invitaba La vieja Goyo y el de Jogoyo La vieja Goyo y el de Jogoyo Por un centavo, por un centavo, por un centavo Muchacharinas, ocho de bruma Muchacharinas, ocho de bruma Y de tu madre, de tu mechuma Y de tu madre, de tu mechuma Yo no sabía, de tu verdad Yo no sabía, de tu verdad Por eso yo lo invitaba Por eso yo lo invitaba No lo invitaba, por eso yo lo invitaba Por eso yo lo invitaba Y de tu padre, de tu mechuma Y de tu madre, de tu mechuma Allí se salta, maita, maita, la dominadora Y nada de tu legora como tú ahora Ay, si yo hubiese sabido que iba a llover Y apartaría el agua que yo vi de ayer Allí se salta, maita, maita, la dominadora Y nada de tu legora como tú ahora Allí se salta, maita, maita, la dominadora Allí se salta, maita, maita, la dominadora Y nada de tu legora como tú ahora Allí se salta, maita, maita, la dominadora Ella es que en el coqueta de una mano me voy a llevar Y que voy a celebrar yo me voy a llevar Ay, yo tomo uno, yo tomo uno Ay, yo tomo uno, yo tomo uno Y sin saber que la la no es como tú Ay, yo tomo uno, yo tomo uno Y sin saber cuidad yo lo tomo tú Música 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 Mungo es un bailador y la señora también Yo sé que dentro del público hay buenos bailadores de palos Porque esta es una zona también rica en esas expresiones Vamos a seguir escuchando y disfrutando el grupo Tipi Palo desde Santiago Caballero Música 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 Música